Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces. Y los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. ¡No! La tiene en el centro. Puede venir. Impactante cabezazo. Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Aprovecha el espacio abierto. Recibe el pase en el área. La patea hacia adelante. Y la lanza hacia adelante. Pasa el espacio por arriba de todos. Y la recuperan sin más. Busca colarla. Despeja pocas con las líneas. Y ahí va una pelota larga. ¡Atención con el disparo! ¡Uy! Se quedó muy cerca. Al final, un buen remate. Si hubieran notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Un pase fuerte hacia adelante. Pica el esférico. ¡Aquí hay más posibilidad! La pelota fue muy despegada. ¡Aquí hay más posibilidad! ¡Aquí hay más posibilidad! ¡He pegó directo! Casi les cuesta el gol Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior La defensa contraria ciertamente lo ayudó Pero aún así mostró muy buena anticipación Sácate las babuchas, eso es falta El árbitro le deja claro que a la próxima se va, no hay más Más le vale cambiar sus maneras, o el árbitro ¡Impacó el gol! ¡Hombre, y eso qué fue! Justo en frente de la portería, señor Martinoli, me quiero morir ¡Darida! ¡Suena el silbatazo! ¡Es 90 de tiempo! Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante con un buen desarrollo ¡No, no, 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 no! Empiezan los últimos 45 minutos de juego No hubo goles en el primer tiempo como les hubiera gustado Ojalá se les hayan ahorrado para la segunda parte Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía ¡Esta es la oportunidad para Jovetic! Boyata La maneja el largo Último recurso defensivo, pero con eso basta ¡Tira! ¡Rechazado totalmente! ¡Puso a prueba al portero! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Y aquí vienen los cambios tan esperados Se incorpora un corredor habilidoso ¡Enorme cabezazo! La pelota milagrosamente dentro Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Aprovecha la oportunidad El balón rasgó el palo La juega hacia el extremo ¡Vaya bueno! ¡Ya lo tiene de nuevo! Jovetic Intenta filtrar Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón ¡Darida! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Aún tenemos un 0 a 0 y mucho en juego en este encuentro! Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Y va para adelante! ¡Darida! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Sale el balón y llega el momento de hacer cambios El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales ¡Bohateng! La mete por ahí ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Fuera de lugar de! Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento ¡Bohenclapa! ¡Agota todos sus cambios! No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel No es el momento adecuado de tocar el valor en ese sector Hay que presionar, hay que atacar, hay que avanzar Y hacer una jugada antes de que se acabe el tiempo en el reloj ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por soluciones Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades ¿Qué piensa usted, doctor querido? ¡Comparta su expertise! ¡Qué gran esfuerzo hicieron! Enorme trabajo en equipo Compensaron las diferencias con arduo trabajo y perseverancia Increíble actuación que le da todo el crédito del partido Ha sido un partido extraordinario Nos vamos satisfechos a casa Muy buenas noches a nombre de los señores García y Martidoli Les agradecemos a todos Agradecemos a nuestro experto, el doctor García Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian ¡Gracias! 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 ¡Gracias!